El reconocido pastor nigeriano Tibi Joshua falleció el pasado 5 de junio del 2021 a los 57 años de edad por causas aún desconocidas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escuché una gran voz del cielo diciendo No todos moriremos, pero seremos transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él morará con ellos. Serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él me dijo, consumado es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El cielo es nuestro lugar de descanso. Un hogar permanente. Nuestra habitación. No desfallezcan en su fe. Porque la carrera no es para el que empieza, sino para el que la termina. Así como el profeta Tibi Joshua estaba preocupado, como nosotros estamos preocupados hoy, nuestro profeta está dormido. Y cuando suene la trompeta, nuestro profeta resucitará con Jesús. Emanuel está aquí. Bendigo su santo nombre. Emanuel es inmortal. Es invisible. Vive en la carne y transforma en el Espíritu. Vino en forma de hijo del hombre y también ha estado en su profeta, el profeta Tibi Joshua. Un hombre que ha enseñado a todo el mundo lecciones de vida con su estilo de vida. Miro a su vida y me pregunto si se puede morir a la carne más de lo que él lo hizo. El profeta Tibi Joshua tenía obras de caridad y un amor por la humanidad que debe abrir nuestros ojos a la posibilidad de un mundo donde todos podamos vivir en paz, sin importar nuestra raza, religión, etnia o diferencias culturales. Era alguien que podía decirle a un jugador la profecía de que no fuera a jugar. Porque podía romperse la pierna y si insistía en jugar, volvería con una pierna rota. Esta ha sido la única persona que ha muerto. Y la ciudad entera ha cerrado sus mercados y tiendas por una semana. Él ha sido muy especial desde su nacimiento. Nunca he visto el segundo de Tibi Joshua echando demonios. No están gritando lo suficiente. Récord mundial. Récord mundial. El secreto del ministerio del profeta Tibi Joshua frente a este altar es su estilo de vida tras el altar. No es la multitud. No son los milagros, señales y prodigios. La fuerza de este ministerio es el Espíritu Santo. Estos son solo el fluir de la relación del profeta Tibi Joshua con Dios. Cuando nos reunimos en el río donde los ángeles de los ángeles han trodido con esta cintura cristal para siempre que nos reunimos en el río donde los ángeles han trodido con la tierra de Dios. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mientras estamos celebrando una vida bien invertida de tu siervo, nuestro mentor, Padre y Maestro, el profeta Tibi Joshua, un hombre de visión. Danos la visión, Señor, que debemos tener para nuestras propias vidas. Sabemos que solo el presente nos pertenece. El mañana le pertenece al Señor y el mañana es un misterio. El alma de nuestro querido Padre en el Señor. Y Padre Temitope Balogun Joshua, aquí ha partido. Por lo tanto, entregamos a la tierra su tienda terrenal. Como describe el apóstol Pablo, el cuerpo humano, en 2 Pedro 1, versículo 14. Tierra a la tierra. Cenizas a las cenizas. Polvo al polvo. 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 ¡Gracias! Quiero agradecerles a todos por mostrar su amor y honor a la familia de Dios en la muerte de mi padre. Y quiero agradecerles por sus oraciones y ayuda en este momento. Muchas gracias por venir y también quiero agradecer a los espectadores que nos ven en todo el mundo en Emanuel TV. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.